Bantrab abrió sus ventanillas en 1966. Es un banco de naturaleza especial porque fue creado mediante el Decreto 383 por el jefe de gobierno Enrique Peralta Azurdia. Inició operaciones con un aporte estatal de 500.000 quetzales, que representa el 0.25% del capital autorizado. Hoy, Bantrab es un banco privado con sentido social. Es el sexto en volumen de activos y uno de los más sólidos y rentables del sistema financiero guatemalteco. Los trabajadores, públicos y privados, lo capitalizaron desde el año de su fundación hasta 1992. Su presidente y suplente del presidente son nombrados por el presidente de la República. Los directores propietarios y suplentes de junta directiva son elegidos en las asambleas extraordinarias de accionistas. Aunque es un banco privado, Bantrab cumple una misión social. Cree en el valor de las personas y su trabajo. Y su propósito es su bienestar y su futuro. La historia de Bantrab es una historia de aprendizajes. En 2017 inició un profundo proceso de transformación. De la mano de la firma, Ernest & Young tomó medidas para fortalecer la cultura de rendición de cuentas, mejorar los resultados y asegurar la salud financiera de Bantrab en el tiempo. Gobernanza y transparencia. ¿Cuáles fueron esas medidas que adoptó Bantrab en favor de la gobernanza y transparencia? Creó la gerencia de gobierno corporativo, que en 2021 se convirtió en dirección. Actualizó políticas, reglamentos, manuales y procedimientos para alinearlos a las mejores prácticas internacionales. Integró comités y comisiones de apoyo técnico a la junta directiva para evitar decisiones discrecionales. A partir de 2018, quienes aspiran a ser miembros de la junta directiva deben superar las pruebas de nuestras áreas de control interno, de la empresa internacional de reclutamiento de personal Menpower y de la Universidad del Valle de Guatemala, una de las más prestigiosas del país. Esto para asegurar su honorabilidad, responsabilidad, seriedad, solvencia económica, experiencia y conocimientos bancarios y financieros, habilidades y competencias y buen nombre. Invitó a los accionistas a acercarse al banco para poner al día su información. Gracias a ello, la participación de los accionistas en las asambleas ordinarias y en las extraordinarias aumentó. Solidez. Además de fortalecer el gobierno corporativo, durante los últimos años, Bantrab mejoró sus resultados notablemente. Sus activos y depósitos se duplicaron en 2023 respecto a 2016. Los activos alcanzaron los 40.893 millones al 31 de diciembre, mientras que los depósitos los 32.221 millones. La cartera creció 148% durante los últimos siete años, al cerrar 2023 en 25.963 millones. La gestión sana y transparente permitió a Bantrab dar cumplimiento al marco normativo y legal de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Además, ganar la confianza de Confianza es así. Como desde 2017, Fitch Ratings y Moody's han mejorado las calificaciones de Bantrab y cambiado sus pronósticos de negativos a positivos. Fitch Ratings dio la máxima calificación que puede otorgar a una institución financiera de Guatemala. Moody's mejoró la calificación casi al mismo nivel que la que otorgó a Guatemala. La gestión financiera sana y las medidas en favor de la transparencia permitirán que Bantrab siga trabajando por el bienestar integral de los trabajadores. Todos estos logros son resultado de la entrega de todos nuestros colaboradores. En Bantrab valoramos a las personas y su trabajo. Nuestro compromiso es seguir trabajando por su bienestar y su futuro. Nuestro compromiso es seguir trabajando por su bienestar y su futuro.